Aquí en mis manos tengo al Xiaomi 13T, lo llevo utilizando un mes como mi teléfono personal así que en este vídeo no solamente te voy a contar una review sino también mi experiencia de usuario así que no tengo que esperar más, iniciamos rápidamente con este vídeo Vamos a empezar hablando acerca de su diseño, de su peso, de sus medidas bastante rápido es un teléfono de 16.2 cm de alto, 7.5 cm de ancho y un grosor de 8.5 mm así que es un teléfono en tamaño estándar por cierto su peso es de 197 gramos así que no es tan pesado tampoco pero el peso creo que va bastante bien ya que cuenta con una batería de 5000 mAh y además con una carga rápida de 67W así que ya nos adelantamos un poquito en estas especificaciones y lo que vamos a ver en su diseño vamos a empezar primero por la parte de abajo donde vamos a encontrar el slot para tarjeta SIM vienen dos tarjetas SIM no tiene memoria expandible al costado de este vamos a encontrar el micrófono principal luego vamos a encontrar el puerto USB tipo C y finalmente vamos a encontrar el altavoz principal eso lo encontramos por la parte de abajo luego por la parte superior lo que vamos a encontrar es ahí vemos dos agujeritos que al parecer son dos micrófonos luego tenemos el puerto infrarrojo para poder controlar nuestros televisores u otros artefactos en casa luego tenemos el segundo altavoz allí en la parte superior y eso sería todo por la parte de arriba y como has visto ni por arriba ni por abajo encontramos el jack de 3.5 así que no vamos a tener esa entrada luego por el lado derecho del dispositivo va a estar completamente vacío no vamos a encontrar absolutamente nada mientras que por el lado izquierdo del teléfono vamos a encontrar el clásico botón volumen arriba, volumen abajo y encendido y apagado no vamos a tener desbloqueo aquí porque el desbloqueo es en la pantalla tiene un lector debajo de la pantalla que funciona bastante bien y además también es suficientemente rápido luego por la parte superior vamos a encontrar la cámara selfie que es una cámara de 20 megapíxeles con resultados bastante buenos que luego hablaremos en ese apartado por cierto si no les dije la pantalla es de 6.67 pulgadas clásico en los teléfonos de Xiaomi con una calidad de Quad HD y por cierto es una pantalla que llega a 1200 nits de brillo en sus picos más altos eso significa que no vas a tener ninguna dificultad en ver debajo del sol la tasa de refresco de este teléfono es de 144 Hz mientras que la respuesta táctil es de 480 Hz así que es un panel bastante bueno además tiene HDR10+, es un panel de 10 bits tiene Dolby Vision y además viene protegido con Corning Gorilla Glass 5 creo que no necesitas nada más en una pantalla su calidad es buenísima así que por la pantalla un puntazo para Xiaomi luego por la parte de atrás lo que vamos a encontrar es un acabado tipo cristal pero al parecer es plástico pero tiene una sensación bastante pegajosa que las huellas se van a quedar demasiado impregnadas creo que es mejor tener un acabado mate pero de todas maneras el teléfono en mano sienta bastante bien y se ve también bonito luego tenemos el módulo de cámaras es un módulo bastante grande pero que sobre todo resaltan dos cámaras mientras que la tercera cámara está un poco oculta debajo del flash y es la cámara gran angular de 12 megapíxeles es un sensor de Omni Vision con una apertura focal de 2.2 y los resultados también son buenos pero lo que resalta más en sí son los dos módulos de las cámaras de 50 megapíxeles el sensor principal es un sensor de Sony un IMX707 que hace un par de años era exclusivo de la gama alta hoy lo tenemos aquí en el Xiaomi 13T luego tenemos el teleobjetivo también de 50 megapíxeles en este caso es un sensor de Omni Vision con una apertura focal de 1.9 al igual que el sensor de Sony de la cámara principal este sensor es el OV50D40 es el sensor de Omni Vision que nos va a dar resultados que ya lo vamos a ver en unos momentos y en sí ese es el diseño de este teléfono como ustedes pueden ver ¿qué les parece? siento que va bastante bien además chicos recuerden que este teléfono viene con certificación IP68 eso significa que tenemos un dispositivo que va a resistir al agua sin ningún problema ahí ustedes pueden estar viendo un video en el cual lo asiento en una pileta y no hay ningún problema he sumergido este teléfono completamente en agua y no ha pasado absolutamente nada de todas maneras recuerden que esta protección no es para que tú estés sumergiendo el teléfono sino para tener un poco de cuidado en caso por algún accidente caiga dentro del agua y ahora vamos a hablar acerca de la potencia de este teléfono y realmente es muy bueno para su tipo de precio y para la categoría en la cual está ubicado recordemos que a Perú llega con un precio de 1800 soles que vienen a ser unos 480 dólares y viene con un precio más barato que el que sale en Europa y es que se nos quita la firma de Leica por lo demás el teléfono es completamente igual a los teléfonos que son vendidos en otros mercados me refiero a Europa solamente se le quita la colaboración con Leica y se nos reduce un poco de precio sin embargo mantiene todas las demás características así que por este precio y este procesador siento que va bastante bien yo lo he probado en juegos que solemos tener aquí en el canal como el Dash Zero que es un juego bastante básico así que no vas a tener ningún problema con este juego luego lo he probado en Free Fire y también va bastante bien no hay ningún lag, no hay ninguna caída de frames el juego se siente súper ligero además Free Fire no es un juego muy pesado y uno de los juegos en los que siento que consume bastante y no parece es el juego Gambau para los que siguen el canal saben que aquí probamos este juego y este juego suele calentar bastante a muchos dispositivos sin embargo siento que en este va bastante bien y es así este teléfono tiene un módulo de enfriamiento una capa especial para que no caliente mucho y realmente está funcionando perfecto el juego Gambau no calienta casi nada a este dispositivo cuando en la mayoría en los que he probado lo suele calentar bastante así que un puntazo porque es un juego con el cual yo me divierto y además este teléfono me brinda entretenimiento que no va a calentar mi dispositivo así que un puntazo para el Xiaomi 13T ahora el último de los juegos que probamos aquí que es uno de los más exigentes es el Genshin Impact aquí el teléfono va a sufrir un poquito pero me explico en realidad cuando tú cargas el juego te viene por defecto en estas gráficas tú lo puedes estar viendo por lo general está en medias y una que otra por allí en baja y recuerden que a mí me gusta jugar siempre con los parámetros o con las configuraciones que vienen por defecto eso significa que el teléfono está cargando en lo que el teléfono puede correr y realmente va a ir bastante bien super fluido sin caídas de frame un juego que realmente vas a disfrutar va bastante bien con los gráficos que vienen por defecto si a ustedes les gusta exigirle un poco más si se van a poder subir los gráficos a un poco más alto en cualquiera de los parámetros sin ningún problema pero su teléfono va a calentar un poco más a tenerlo en cuenta así que en general siento que el procesador va bastante bien no tengo quejas en este apartado otro punto más a favor de Xiaomi y por si no les comenté la GPU es la Mali G610 y en la configuración de la RAM viene con 12 GB LPDDR5X super bien y dentro del almacenamiento aquí a Latinoamérica llega con 256 GB UFS 3.1 que va a cargar nuestras aplicaciones bastante rápido y ahora vamos a hablar un poco acerca de las cámaras y la cámara va bastante bien chicos ahí ustedes pueden estar viendo algunas fotos que he hecho sobre todo he sacado bastante provecho en el viaje que hicimos a Cusco para probar las cámaras de este dispositivo la cámara principal nos hace unas fotos de verdad muy espectaculares otro de los apartados donde resalta más este dispositivo es en el modo retrato y utiliza el lente de 2X el aumento con el sensor de Omnivision ustedes pueden estar viendo las fotografías son realmente muy buenas también hemos probado las fotografías en la gran angular siento que son fotografías bastante decentes en la noche si va a sufrir un poco más sin embargo en general es una gran angular bastante buena por el precio que tenemos y además recordemos que viene una configuración de cámara principal y teleobjetivo no te añade una cámara de marketing no te añade una cámara de desenfoque o una cámara de macro de 2 megapíxeles sino que son realmente cámaras útiles y en vídeo va bastante bien la estabilización siento que va también bastante bien y luego tenemos la prueba de audio ahí ustedes pueden estar escuchando en la cámara selfie también las fotografías selfie son bastante decentes no quema mucho el fondo cuando te tomas una fotografía a contraluz y la grabación de vídeo ahí te voy a dejar un clip para que me des tú tu opinión y esta es una prueba de vídeo con el Xiaomi 13T ustedes pueden ver la estabilidad la colorización se ve bastante bien bastante fiel a los colores reales logro ver en la pantalla estoy grabando a 1080-60 la estabilidad también es bastante buena ahí ustedes pueden ver y esta es una prueba con la cámara selfie ustedes pueden notar ahí también qué tal va la estabilidad la colorización siento que no hay mucha diferencia entre la cámara principal y la cámara selfie al momento de grabar porque siento que se ve bastante bien ahí ustedes pueden decir qué tal se ve y también qué tal se escucha y ahí está qué te pareció en general siento que el Xiaomi 13T es muy buen teléfono y súper recomendado sobre todo por sus precios y hablo aquí en el mercado peruano recordemos que al cambio en dólares son 480 dólares no sé con qué precio ha llegado a tu país déjamelo aquí en los comentarios y si puedes dejármelo en dólares sería genial para ver cuál es la diferencia entre un mercado y otro y dentro de lo que es software el teléfono viene con Android 13 así que un Android bastante actual y viene con MIUI 14 no viene todavía con HyperOS pero en la lista de las actualizaciones es uno de los primeros que va a recibir HyperOS todos conocemos la capa de personalización de Xiaomi y si tú no la conoces mucho te recomiendo suscribirte en el canal que siempre estoy dejando algunos tips algunas actualizaciones de aplicaciones para tu dispositivo de Xiaomi pero en general va genial no he encontrado bugs no he encontrado lag no he encontrado errores sobre todo en este teléfono y en mi experiencia de usuario pues me ha ido bastante bien una de las cosas que sí realmente no me ha gustado es el brillo mínimo de este teléfono y es que es bastante alto y por las noches se siente un poco de molestia sin embargo esto se puede solucionar con algunas configuraciones que por cierto para conocerlas tienes que estar suscrito al canal y listo esa ha sido mi experiencia de usuario súper buena 10 de 10 recordemos algunos de los puntos más fuertes de este dispositivo muy buena cámara principal muy buena cámara en modo retrato su gran angular es bastante decente su selfie va bastante bien una pantalla de lujo digna rival de los teléfonos de gama alta carga rápida de 67 watts una batería de 5000 miliamperios que te dura el día completo sin ningún problema y algo que le hace resaltar por sobre otros es que tiene ip68 y además no ha perdido el altavoz estéreo y ahora lo más importante cuéntame tú qué es lo que te parece este dispositivo te lo veo en los comentarios y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí debajo o por ahí al costado y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chao 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 Gracias.